Seguimos con más perspectiva de caridoscopio y hablando de huevito de ida y vuelta testimonio de los docentes que ya vimos vamos a ver ahora a los artistas y vamos a escuchar la palabra de ellos de lo que significa la construcción de este relato que llega a los chicos de nivel inicial con una potencia inusitada un espectáculo de alta calidad que se estrenó básicamente ¿a dónde? en la provincia de Buenos Aires pero que vino a girar acá al Tutú Maramba vamos a ver el testimonio de Sandra y de Mario los artistas, los artífices de este hecho artístico cultural ¡Mirá! Nosotros somos parte del grupo Asomados y Escondidos de Buenos Aires, de CABA de Capital Federal de Buenos Aires, Argentina la directora de este grupo es Silvina Reinaudi y nosotros vinimos con el espectáculo Huevito de ida y vuelta Sandra Antman y Mario Marino Huevito de ida y vuelta es una obra que se gestó es una obra del año que se estrenó en el año 95 y es una obra que se gestó pensando en el nivel inicial en la primera infancia, en los chicos chiquititos y es una historia pequeñita, de cámara que sucede arriba de una tabla de planchar así como muy condensada y es la historia de un gusanito que sale, que nace y va creciendo no mucho, pero va creciendo mientras va comiendo y nos manejamos con el criterio pedagógico, estético y artístico serían los números de 1 al 7, los colores de los contenidos que se trabajan en nivel inicial y es una obra muy minimalista, está muy apoyada en la música, son todas acciones montadas sobre la música y muy poquitas palabras que por ahí nosotros le decimos al personaje como para alentarlo en su crecimiento y trabajar estos mismos contenidos arriba, abajo más lejos, más cerca claro, los números de las cosas con las que se va encontrando una manzana, dos peras, tres naranjas en general va teniendo hambre y va creciendo el personaje la maravilla que tiene para nosotros este espectáculo y los títeres en general, pero este en particular que tiene tan poco texto y que se entiende tanto desde la acción y desde la música y desde la imagen es que cuando salimos de nuestra ciudad y lo llevamos a otras provincias o incluso a otros países disfrutamos mucho de que lo que la autora quiso hacer y la forma en que nos dirigió y el tono que tiene el espectáculo es muy bien recibido por distintos públicos en general, siempre, incluso nos ha pasado que por más que está pensado para nenes chiquitos lo han visto niños más grandes una vez en España por un error de programación por ejemplo, lo vieron adolescentes y lo disfrutaron muchísimo porque además se interesaron mucho en algunos mecanismos y algunos trucos que tiene el espectáculo entonces después se quedaron para investigar un poco y que les mostremos para los titiriteros, viajar con los espectáculos es lo mejor que te puede pasar es como que fuimos hechos para eso y sí, es una experiencia riquísima de hecho, bueno, lo hemos vivido hoy que también habían chicos chiquitos de nivel inicial pero había chicos un poco más grandes y la verdad es que fue un público súper respetuoso que disfrutó muchísimo la función y el público le ve una boca que no tiene mientras come y festeja todos sus logros la verdad que es muy lindo ha sido una función muy linda y eso, estamos súper contentos porque fue recibido tuvo una recepción magnífica y para nosotros es formidable y es una obra súper tierna que hacemos desde hace muchos años muy felices de estar acá en el undécimo festival Tutumarambá exactamente, sí, muy contentos